Hey que onda banda como estan espero que esten muy bien yo soy Gizmo y bueno pues sean ustedes bienvenidos verdad bienvenuti a un nuevo capitulo de Pokemon Duel Vamos a continuar el quest vamos rapidito rapidito nos quedamos en el combate número número 10 si no mal recuerdo y quiero jugar estos 5 combates así es que vamos vamos de una vez vamos vamos sin ver a los Pokemon vamos Caterpie se mueve de 1, Fletching de 2, Snowball de 2 y Tauros de 2 vale vamos allá vamos allá Vamos a mover vamos a mover ahí va el tal como siempre verdad en todos los en todas las partidas Snowball ok Vamos a sacar a Flygon porque si Fletching que tenía vale Fletching Fletching en teoría no es un problema pero vamos a pasar a Evil tal para acá por cualquier cosa Sacatauros vale Eh movemos 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 a Machan por aquí ok movemos a Flygon aquí ok movemos a Machan a Machan por aquí Snowball Ahí va el tal cerramos Eh vamos a mover a Rayquaza aquí eh vamos a sacar a Flygon ok me va a atacar a Flygon el problema es que si me sale vuelo bueno Draco Meteor vale GG eh vamos a sacar a Tauros a ver espero que saque el poder no vale no pasa nada no pasa nada vamos a avanzar con Rayquaza Avanzamos 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 con Rayquaza no hay problema vale vale aquí voy a meter a Audino con Machan Avanzamos con Rayquaza avanzando ah Así es que, bueno, hurrah, bueno. Ok, me hace retroceder un espacio y me hace esperar dos turnos. Ok, esto puede ser un problema. Voy a avanzar con nivel tal por aquí. Ok, a mí me viene bien. Ok, vamos a mover. Ay, es que si lo mueve. No, vamos a atacar con nivel tal que coño. Vamos allá, bien, le ganamos. Le ganamos. Y creo que no vamos a llegar a hacer los cinco combates. Ok, también le ganamos. Ok. En cuatro minutos un combate, bueno. Tampoco está tan mal. Vamos al segundo, lo más rápido que podamos. Vamos, 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 juego. Vamos, juego. Ok, aquí si no, no conseguimos una estrella. Bueno. Bueno. Había 50-50, pero bueno. De posibilidades. Vamos, rápido, carga. Vamos. Zero Explosion, me cago en Dios. Ojo con la explosión. Porque... Porque, pues... Es una burrada. Tiene tres que se mueven de tres. Y... Tres de dos. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Ni me percaté de quién iniciaba. Vale, inicié. Ok. Aquí hay un problema. Vamos a sacar a Ivalctal. Porque... Porque Explosion tiene dos estrellas. Creo que era mejor Rayquaza, pero bueno. Eh... Saco a Machamp. Saco a Flygon. Vamos a ir a Ivalctal. Mmm... Ok. Un Ekans. Bueno. Bueno. Deining Win. Ok. Hacemos que se mueva nada más uno. Mmm... Vamos a Machamp. A Machamp. Otro. GG. Tengo que mover... No es que ni aunque mueva a Flygon. Me cago en Dios con el Ekans este. Yo ya perdí. Voy a tratar de eliminarlo. Y si no lo elimino, pues ya perdí. Bien. Bien. Lo eliminamos. Eliminamos este... Eh... Molesto Ekans. Movemos a Rayquaza. Movemos a Rayquaza. O sea... Hasta el momento Rayquaza es uno de los que le puede ganar a Sidoth. Porque... Ok. Ya lo curaron. No me importa. Movemos a Flygon. Ok. Movemos a Flygon. Nos ataca Rayquaza. No, tío. Pero como sale el puto Miss. Me cago en Dios. Ok. Movemos a Rayquaza. Movemos a Rayquaza. Eh... Ok. Nos ataca a Machamp. Bueno. Adiós. Un Squirtle. Ok. Eh... Vamos a mover a Machamp aquí. Nos encerramos a ese Sidoth. Nos ataca. Que no salga Flygon. Que no salga Flygon. Me cago en tu puta madre. Tío. En serio. O sea... Vamos a mover a Machamp aquí. Ok. Movemos a Audino aquí. No es la mejor opción Audino. Pero... Pero... Bueno. Adiós. Squirtle. Y... Creo que vamos a tener que ganar por... Por este... Ok. Lo dejamos. Ok. Viene contra Rayquaza. Me cago en tu puta madre. ¿Cómo le puede salir Mid? Ay... Dios. Ven. ¿Por qué les digo que es este... Que es a veces molesto? Ok. Ok. Vamos a usar un... Next Attack. Audino. Porque sí. Digo. Coño de la madre. Y vamos a pelear contra Sid. Me cago. No puede ser. No puede ser. Coño. Ok. Y Beltal confía en ti. Gracias. Gracias. Y Beltal. Por eso eres... Mi mejor figura. Vale. Vamos a... Vamos a mover a Flygon para que ganemos. Y ya está. Me cago en Dios. Dos partidas en ocho minutos. Vamos a... Vamos al... Al siguiente. Tres estrellas. Vale. Vale. El Spin. No. Que tu... Madre. Ok. Vamos... Vamos al tercer combate. Eh... Claro. Se carga. Vale. Who's that red Pokémon. Vale. Torchic. Fennekin. Charmander. Fletching. Y dos Tauros. Ok. Ok. Eh... Lo que tienen los iniciales es de que... Se mueven... Eh... Rápido. Así es que bueno. Eh... Es una por otra creo. Vamos allá. Iniciamos nosotros. Ya saben que no me gusta iniciar. Así es que sacamos ahí. Veltal. Fennekin. Vale. El problema es que... Ok. Voy a sacar al Rayquaza. Ok. Viene por mi ese Fennekin. Contra Iveletal. Viene por todo. Ese Fennekin. Draining Wind. Por favor al Fennekin. Al Fennekin coño. Ok. Vamos a mover al Rayquaza. Tauros. Bien. Ahí. Ahí la dejamos. Ok. ¿Qué trata de hacer? ¿Qué trata de hacer? Vamos a Machamp. Movemos a Flygon. Porque sí. Movemos a Flygon. Y nos ataca contra Iveletal. Bien. Adiós Fennekin. GG a SFN King. Vamos a Iveletal. Movemos a Flygon. Movemos a Rayquaza. Va a tener como ver a Tauros. Ok. Ok. Movemos aquí a Flygon. Me lo quieren encerrar. Pero. Pero. Aquí hay un pero. Voy a encerrar. A desechar Mander. Ahora nos vamos para acá arriba otra vez. Ok. Nos ataca Machamp. Y bien. Eliminamos a ese Tauros. Me cago en Dios con ese Tauros. A ver. Aquí hay un detalle. Vamos a mover a Iveletal para acá. Va a sacar a Tauros. Ok. No. Bueno. Draco Meteoro. No está mal. No está mal. Bueno. Igual de todos modos. Nadie va a poder. Los rivales. Así es que bueno. Sacamos a Machamp. Bueno. Movemos a Machamp. Movemos aquí a Machamp. Le cerramos. Las entradas. Movemos a Rayquaza. Ok. Fly away. Me cago en. Todo Dios. Por eso es una molestia a veces. Flygon. Vale. Movemos a Reigniclus. Movemos a Reigniclus. No me convence Reigniclus. Sigo diciéndolo. Movemos a Reigniclus. Pero... Pero no tengo de otra. Ok. Me lo ataca. Fuck. Kick away. Me hace retroceder un espacio. Ah no. Dos. Jeje. Jeje. Ok. Motemos ahí a Ibercal. Para impedir que saque a Fennekin. Y me lo quiero eliminar. Draining Wing. Draining Wing. Me cago en Dios. Voy a mover aquí a Udino. Y voy a curar a Reigniclus. Me tiene que atacar evidentemente. Bien. Adiós Tauros. GG al Tauros. Venga. Vamos. Vamos coño. Vamos. Terminamos turno. Ojo con el flyaway. Ojo con el puto flyaway. Nos vamos para atrás a Rayquaza. Ese es el hijo de puta. Vaya pedazo de puta. ¿Pero qué está haciendo este? Ok. Adiós Fletching. No quiero saber nada de ti. Y GG. Ok. Por más que saque a cualquiera. Y me enfrente. Ok. Ni siquiera me enfrentó. Y Rayquaza se coloca en la bandera enemiga. Con 58 turnos. Me cago en Dios. Vale. Este nos tardamos 6 minutos. Vale. Vale. En teoría si no me fallan los cálculos. Vamos 16. Creo. Así es que. Ok. Un tiro. ¿Ve? Otro tiro. ¿Ve? Bueno. Como si me hicieran falta. Eh. A ver. A ver. A ver. Ok. Ok. Eh. Vale. Vamos a este combate. Ostras. Y después que viene. ¿Los de planta o qué? Me cago en Dios. Tío. Vale. Vamos al siguiente combate. Ay Dios. No quiero que se alargue mucho el video. Para que no es un video stream. Eh. Vamos a iniciar rápido. Vamos a tratar de acabar rápido. Vale. Aquí. Así. Terminamos turno. Viene Squirtle. Vale. Le metemos a Macham. Viene Froakie. Le metemos. Le metemos. Le metemos. Aquí. A Flygon. Les digo. Por decir algo. Ostras de la madre. Eh. Sacamos. A Rayquaza. Que no salga Flyaway. Vale. Dracometeor. Dracometeor. Altaurus. Bien. Bien. Eh. Aquí a Froakie. Hostia de la madre Hostia de la madre No me queda de otra más que meter a Rayquaza Vamos, vamos, vamos Vamos a poner a Flygon aquí en la base Ok Ok Aquí metemos Audino Me Cago en Dios Vale Vale Esto es un problema Este es un problema bastante grande Ok Ok, que siento que voy a perder este combate No sé por qué lo siento Ok Ahí matcha Me lo ataca Tauros Kikawai Dos espacios para atrás Hostia de la madre ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Ay Dios mío santo Dios mío santo Kikawai Otra vez Kikawai Pero ahora sí no lo puedo echar para adelante porque Me tapa ese Mary Ay Dios mío santo Dios mío santo Y me puede encerrar Mod Keep Tengo que eliminarlo Si quiero tratar de ganar tengo que eliminarlo Vale Adiós Mod Keep Ok, era obvio que se iba a mover para ahí Le bloqueamos las entradas ¿Qué quiere hacer Frocky? ¿Qué quiere hacer Frocky? Ok A Machamp no me lo pueden encerrar Tan fácil por lo menos Bien, bien Fuera Fuera ese Mary Y evidentemente me tiene que atacar Bien, bien Ganamos coño Ganamos con Machamp ¿Quién lo iba a creer? Ay Dios mío santo A ver Vamos al último combate Rápido Todo por querer ir rápido Ven Estuve cerca de perder Así es que vamos Un Cidot Bueno Con la explosión Este Vamos al último combate Rápido Vol Me cago en Dios Este si no lo Si no lo pasamos Lo más seguro es que lo pierda Este Y luego inicio Yo me cago en Toda tu puta madre Duel Vale Si no lo gano Pues bueno Ya por lo menos Ustedes pueden ver Cómo juega Cómo se juega Con este equipo Y Emolga Emolga que tenía Bolt Switch Ok Vamos a sacar A No es que recuaz Muy arriesgado A Machamp Ok X Attack Me quiere Demoler Me cago en todo Tu puta madre No le pudo haber salido Bolt Switch Me cago en Dios No tengo de otra Vamos con Ibertal Ah putillo El Emolga Quiere Quiere ir por el Me cago Todo Dios Todo Dios Tío Flygon Golem Ataca al Rey Nicos Confuse Rey Bueno por lo menos Le ganamos Por lo menos Le ganamos Con el Confuse Rey Y vamos a mover Ahí va el Tal Para acá A A A Rayquaza Lo avanzamos Otra vez Lo avanzamos A Rayquaza Pero por qué Es tan puto El Golem Ok Porque quiere sacar Al otro O no O no Quería sacar Al otro Que quería hacer Ok Nos ataca Flygon Bien Fuera ese Golem Me cago en Dios Tanto Golem Vamos a meter Audino Por Vale 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 Bolt Switch Se cambia por un Golem Bueno No está mal No está mal Ahí lo dejamos Ok No importa Ok 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 Esto es lo mismo En que estábamos antes Ok Fly away Ball Switch De todos modos le ganamos Pero como no podemos ir a ningún lado Por favor que salga Fly away Por favor que salga Bien Coño bien Ya ganamos Ya ganamos No Tío What the fuck Ya habíamos Ya habíamos ganado Que pedo Pero si llegamos antes a la base Tío Joder Como fue un rey Pero elimínalo Coño No Ok Mis Me Cago en toda tu puta madre En serio Tío Estoy que flipas Estoy que flipas GG Put Put Putísima Madre Vamos a mover a Audino para acá Para que le dé 100 más de potencia Vale 130 Por si se acaba El El otro Ataque Golem Ok No pasa nada No pasa nada Fly Bueno GG Rayquaza Con Rayquaza Ganamos Y terminamos Esta Parte Del hotel Digamos En Bastante Tiempo Creo Un capítulo Bueno Un episodio Bastante largo Espero que no les haya aburrido El estrés Se apodera De nosotros Otro vidrio En serio Otro vidrio Dame dinero Por lo menos Vale Ya Vale Ya con esto Nada más Nos queda el último combate Que lo vamos a hacer Mañana Y mañana mismo Empezamos Con el otro capítulo Bueno Con la otra Torre O edificio O hotel Vale Así es que nada Sin más que decir Yo me despido Soy Gizmo Bye Si no